La cruz de guía de la última de las cofradías Es la cruz de guía de la última de las cofradías que esta noche pasarán por la Santa Iglesia Catedral y que ahora mismo encausa sus pasos por la Alameda de Cristina camino de la calle Larga ya para dirigirse a hacer su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral La Virgen de las Angustias, la Virgen del Humilladero La Virgen que además este año luce nuevamente su antiguo manto una de las piezas de las joyas de los bordados que tenemos en nuestra ciudad que ha sido restaurado en los talleres de Jesús Rosado en Écija y que ha sido realmente un auténtico trabajo de reconstrucción histórica porque el manto estaba muy deteriorado También se ha restaurado y en este caso sí que ha sido más un trabajo de restauración propiamente dicho el lábaro, el pendón de los siete cuchillos que todavía conserva su soporte original espero que también a lo largo de su paso por aquí podamos enfocar esa vista del pendón de los siete cuchillos el lábaro portentoso y que además se ha conservado en muy buen estado y que se ha podido recuperar La Virgen de las Angustias Talla del siglo XIX, conocemos su autor, talla bellísima Sí conocemos la del Señor, que es el Cristo, obra del imaginero valenciano afincado en nuestra ciudad y que aquí murió también Ramón Chabelli Ahí pueden ver la elegancia de ese manto maravilloso, magnífico de la Virgen de las Angustias Felizmente recuperado Esa es la pieza que necesitaba este paso que da realce a la belleza de la Virgen de las Angustias Indiscutiblemente hay que felicitar a la Junta de Gobierno de esta hermandad que preside Fran Mancilla por la recuperación de estas importantísimas piezas de nuestro patrimonio, del patrimonio cofradiero de nuestra ciudad Este año ha sido un año de grandes recuperaciones de bordado Hay que felicitarse porque eso significa que las hermandades se van dando cuenta de la importancia que tiene la conservación del patrimonio Algo importantísimo, algo de lo cual nos congratulamos todos porque al fin y al cabo podemos legar a las generaciones venideras lo que hemos recibido, el patrimonio que hemos recibido La Virgen de las Angustias que camina silente por la Alameda de Cristina con una cruz como docel una cruz que va envuelta con el sudario que ha servido para descender el cuerpo del maestro Es la quinta angustia, el quinto dolor El paso, la talla, obra también del artista siriano Manuel Guzmán Bejarano como decíamos en el anterior paso del señor de la coronación de Espinas La Virgen de las Angustias que se van a ver Esta hermandad, como lleva túnica de cola, lleva los sirios al cuadril, cera de tiniebla, ese color al que hicimos referencia antes, de color anaranjado oscuro. Y el coro de puericantores, que como es tradicional, van entonando los cantos marianos. Vamos a escuchar a los niños cantores. ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! La Virgen que también ha sido vestida este año por el vestidor José Carlos Gutiérrez Ahí tienen ustedes el pendón de los siete cuchillos al que hacíamos referencia Pendón que tiene como característica especial que no va acompañada por varas al estilo usual Sino que lo hace con unas antiguas mazas Que también nos recuerdan que la hermandad es una corporación Las mazas siempre acompañaban a las formaciones corporativas de las instituciones Incluidos los cabildos municipales Eso también lo podemos ver en el distintivo del cordón No es la medalla sino el cordón lo que resalta el carácter corporativo De cada una de nuestras instituciones nazarenes O de cualquier tipo de institución ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Y a continuación, la Virgen era su ida a su paso para hacer estación de penitencia en esta tarde del Domingo de Ramos. Gracias por ver el video. Hemos visto antes imágenes, ahora casi veamos las imágenes del preste, la figura del sacerdote que preside la cofradía. De ahí el nombre preste significa presidente, el que preside, en nombre de la iglesia la cofradía. Por eso va iluminado, puesto que va representando también a Jesucristo desde el punto de vista no ya iconográfico, sino desde el punto de vista sacramental. ¡Vamos! 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 Podemos observar también ese detalle del rosario que juelga de la muñeca de la Virgen. Este rosario de filigrana y esta imagen del señor que ha sido depositado en el regazo de su madre de las angustias. ¡Vamos! 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 Indiscutiblemente la recuperación del bordado de este manto ha sido un gran trabajo, un gran trabajo, pero que hay que felicitar a la hermandad y a su artífice Jesús Rosario. Y sin más nos despedimos de ustedes, despedimos también a Luis Cruz que también nos ha acompañado esta noche al cual le agradecemos su solidaridad ante el frío y le pasamos la conexión a nuestro compañero Esteban Fernández Buenas noches, hasta mañana Bien, pues muchísimas gracias compañero, gracias por esta magnífica retransmisión Enrique Soler como cada año, hasta mañana Y vamos con más asuntos dentro de este Domingo de Ramor Vamos a hacer un poco de recapitulación, si les parece Las cinco hermandades que hoy hacen estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral Lo han hecho sin ningún tipo de problemas, excepto esa hora que se marcaron posteriormente Porque la lluvia se erigió en protagonista durante la primera hora de la tarde Afortunadamente después las nubes se han disipado del horizonte Y hemos tenido y seguimos teniendo un Domingo de Ramos espléndido Entonces unos instantes, después de la publicidad, vamos a continuar en directo Nos queda mucho por delante, vamos a ir directamente a la Catedral Con imágenes en directo del paso de cada una de las hermandades y cofradías Por esta Santa Iglesia Catedral Y también tendremos otro punto de conexión en la Asunción Ahí está nuestro compañero Eduardo Fernández Que nos va un poco a narrar el paso también de las ciencias hermandades Por este punto tan céntrico de la ciudad Como digo, nos queda mucha noche por delante Hoy es Domingo de Ramos y seguimos en directo Después de la publicidad, aquí estamos en Onda, Jerez, Radio Televisión Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!